Por un México con desarrollo inclusivo, fue el acuerdo de atención que firmó el candidato a diputado federal, Jerico Abramo Mazo, ante representantes de la Coparmex, así como de las organizaciones de la sociedad civil y del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, como parte de sus compromisos de campaña, pero sobre todo con base a su plan de trabajo que desarrolló y presentó meses atrás ante el Instituto Nacional Electoral, el representante del Distrito 4 tomó el acuerdo como una acción positiva y de trascendencia, ya que se adapta a su estrategia legislativa. Abramo Mazo aseguró que es un compromiso de todos y en donde los actores públicos y privados se sumen en la elaboración de iniciativas y de procesos de diálogo institucional. El candidato aprovechó los micrófonos de enlace 13 televisión para invitar a toda la población a votar, asegurando que es la única manera de defender la democracia y libertad en el país. Por eso el 2 de junio vayamos a votar con conciencia. Vota por quien quieras, vota por las propuestas que te convencieron, pero siempre que estés en la casilla tú sola, tú solo, reflexiona en quién ya tiene en su actuar hechos demostrados, en quién ya tiene en su actuar un trabajo que defiende los intereses de Coahuila. Te pido tu voto, vota por Jericó, vamos juntos a la victoria el próximo 2 de junio, estamos listos, hemos caminado miles de kilómetros, hemos tocado miles de puertas, hemos hablado a miles de personas y hay un gran ánimo para ganar esta elección el próximo 2 de junio. Para enlace 13, Ariane Esquivel.